de la película grabada en el espacio El Desafío, estreno que se realizará el próximo 12 de abril en este país. Este filme fue grabado durante 12 días en la sección rusa de la Estación Espacial Internacional. Estuvo dirigido por Klim Shippenko y dejó sin posibilidades el proyecto que Tom Cruise planeaba hace tres años. De hecho, la agencia rusa lanzó esta producción cinematográfica justo después que la estrella de Misión Imposible anunciara que rodaría en el espacio en colaboración con la NASA y la empresa SpaceX de Elon Musk. Las escenas que fueron grabadas en el espacio son sobre una cirujana que tiene que operar a un astronauta demasiado enfermo como para regresar a la Tierra de inmediato. Rusia siempre ha sido un generador de historias de ciencia ficción, inclusive desde los años 50, cuando estuvo en auge aquella carrera espacial en competición con los Estados Unidos, recordando que los rusos fueron los primeros en colocar un satélite en órbita y inclusive llevar al primer hombre al espacio, el caso concreto del cosmonauta Yuri Gagarin. Los rusos siempre han tenido todo el insumo y la inspiración para crear buenas historias de ciencia ficción. Música 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 Música